Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí aparecieron de nuevo. Voló chalecos. ¿Qué tiro una volotón? Para ti chalecos, eh. Veo atrás, eh. ¿Qué hay? ¿Gente abajo? Sí, atrás. Entraron. Acá veo los pasitos. Se suben. Son dos. Váyanse, váyanse. Le veo los pasitos y... Son tres, perdón. Igual salí a disparar. Wow, man. Eran tres loquitos. Loquillos. Bueno. Me agarró frío, viejo. Las manos no funcionan. Sí, sí. No. 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 No puedo jugar y poner Spotify, ¿no? A la vez. Que cagón. ¿Ya vamos para el Guarri? O... Muy arriesgado, porque va a caer todo el mundo ahí. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Me corrí, me corrí. Ahí voy. Por eso. Una banda de gente. Sí. Cayeron en el otro edificio. Bueno, mejor. Vamos a ver. No, olvidate de agarrar esa caja. ¿Cómo se llega hasta ahí arriba? No, no. Está lleno de gente. Unimos ahí seis. Acá. Bueno, vamos. No, está en la torre, boludo. Está en la torre, está en la torre. Acá hay gente. Tienes que entrar ahí para... Ah, sí. Ah. Sí. Ah. Está en la torre se sube del tachito. Ah. Ok. Si. ¿Qué es lo que está pasando? No conseguí un arma todavía Escuchando un Franco tirar A un silenciador A ver dónde está No disparó más Se quedó sin balas Tiró 5 balas y se quedó sin balas A ver que hay gente ¿Dónde está vos? ¿Por qué estás tan lejos? Vengan, vengan, vengan Toma, puto Listo Buenísimo Creo No, había otro acá ¿Vos lo puedo creer? Están tirando Nooo Boludo ¿Cómo me cago a tiro con la pistolita? ¿Cago a tiro? Sí Sí ¿Uno solo era? Sí, sí Decí que lo mató Diego Y me lo tomó por las cosas Pero Porque lo recagué a tiros con la Pepe Bison esta Uh, acá hay una contraband ¿Con qué te agarró? Con pistolita ¿Pistola? Sí Ah, bueno Ah, y no llegamos por poco Debo revivirte No se termina mal la misión de las cajas encima Vayan ahí igual ¿A dónde? ¿A dónde morimos? Es un flaco solo que va a estar buscando plata Ah, no Seguro agarró la plata y la revivió Es que no sé dónde estabas vos ¿Ahí? ¿Dónde te mataron a vos? Ah, entonces Diego mató a uno ahí Yo abatí a uno Diego lo mató Ah, listo No, perdón No, perdón Le saqué los chalecos y todo Y Diego lo remató A toda la plata ahí entonces Y se le habrá agarrado el chabón entonces Porque no quedó nada en el piso El pedido lo mató Bueno, no sé Ah, un falto Otro Ah, M13 Bueno ¿Qué hora se termina? No, no termina mal Esto es 10 minutos ¿Esto qué es? Most Wanted No ¿Vos qué lo ves, Gonza? Mi pantalla en inglés o en español Re estúpido Más buscado Sí Guarda, Diego, enfrente Qué bronca Cómo me cago de eso Eh, dale, abrite No tengo balas Acá Acá hay balas No, casi agarro Fíjate Acá Acá abajo tiene que haberlo Eh Mirá Ah, te marqué No, ahí no No, re perdido Acá Un parada que está calmada Ah, más o menos Ahí vamos, Diego Pero ahí no tengo nada De llevar balas Me cago en esto Aprieto para abrir espacio Ahí te Me está acercando Ah, ese fue Ah, ese fue Es la caja de atrás Quiense que estaba arriba Volvé, volvé, Gonza Siempre Sí, voy ahí A donde marqué Ah, caja de balas Siempre Siempre el mismo chiste Hacía, viste No cambiaban Los pibes Oh, Synthetic Dreams Hola, Bebota Qué linda arma Por favor Ya son las 3 de la mañana La puta Ahí está mi arma No importa Vamos Te acompaño Al cos Vamos a buscar El armamento De grito Para Gonza Va Para nosotros También Lo que sí No voy a agarrar Ninguna de las armas Mía Me voy a quedar Con estas dos Voy a agarrar El Ghost Nada más Y me voy a quedar Con las armas Estas Eh, tenemos plata No No, qué querés Chicle, caramelo Belén, bubalú Balas Balas Allá, Diego había marcado Ah, acá hay, acá hay En el changuito Cerca del changuito Hay otro par Acá un poco de plata Acá dice 4 Sí, señor No Podemos comprar Eh, qué necesitas Medio calibre O todo Sí, de todo un poco Así si veo Te marco Tomá, te tiro un par Mientras Tengo, tengo Ah, ok Subfusil, si querés Subfusil ¿Qué pasó? Que de tildado Subfusil Es Es EMG No puedo moverme Bueno Saltá Oh, se le trabó Gonza Diez ¿Pero qué pasó, boludo? ¿Te habrás pagado El joystick? No No, no, no ¿Qué tiene que ver el joystick? O sea, yo me estoy moviendo Claro Yo te veo girar Ahí va, modito Esperá que se trabó Gonza Ahí está Ahí reaccionó Ajá ¿Qué? Pardí y prendí el teclado Ah, qué payaso No, no Estoy hablando Está prendido No sé qué pasó Ey, Gonza ¿Qué balas necesitas? ¿SMG? Sí No, te paso un par Porque la Pepe Bison Usa esa justo Tomá 60 que hay Ah, ok Ah, está todo looteado Tomá 60 aunque sea ¿Te sirven ahora? Sí Acá hay caja igual Vení Arriba hay caja Cuidado, cuidado ¿Qué hay? ¿Franco? No, no Vea cómo está acá Voy, voy, voy Hay una Claymore y un coso ¿A dónde? Ah, ok ¿Dónde creo que haya nada? ¿Qué mierda pasó? ¿Quién lo reventó? ¿Ustedes un C4? ¿En la cabeza? No, están acá, están acá, boludo Salí ahí, salí ahí Están ahí atrás Bueno Tranqui Ah, está marcado Mirá cómo campean Qué hijos de puta, boludo Guardaditos Están ahí Están ahí, eh Al Hay un C4 Cuidado Pará, vamos a volar El C4 Están arriba, eh Así como salí de esta escalera Manda de puta ¿Quién te dio? Son dos Ahí, ahí se asoman, ahí se asoman Le fui a tirar el C4 Y me mataron justo Y me mataron justo, boludo Qué asco Cómo campean esos chabones ahí ¿Por qué... Bueno.